¿Qué tal mis queridísimos Aries? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues muchísimo cuidado, la fortuna se te abre, pero ahorita debes de estar muy al pendiente de todos los gastos y propuestas que te hacen. Tus relaciones sociales se van a dar más frecuentemente, pero debes de abrir tu intuición para seguir adelante, adelante con esa forma que tú tienes de ser y de pensar. ¿Qué nos dicen estas cartas tan maravillosas? Pues aquí que me anda cerrando tu segundo chakra, tenemos que hablarle a nuestro arcángel Ariel para que tú con círculos verdaderamente de energía puedas abrir y todo lo que tú estás imaginando, todo lo que tú estás queriendo realizar se te dé, pero sin estas presiones físicas que tú estás empezando a sentir o ya andas un poquito molesta, ya andas un poquito molesto. Todas tus intuiciones y tu creatividad debe de siempre, siempre, siempre estar abiertas para ti principalmente y para todos los demás, ya que esta forma de socializar en este agosto, pues realmente debes de estar al pendiente, observar a las personas, seguir adelante con estas intuiciones que tú tienes, con esta capacidad para resolver cosas, negocios, contratos, dirigirte verdaderamente a las cosas económicas que te puedan favorecer. Así de que vamos liberando este chakra, vamos liberando esta situación. ¡Qué barbaridad! Aquí pues no nomás es tu bajo vientre, sino que aquí me estás manifestando que andas emocionalmente pues un poquito delicado o delicada de todo lo que es tu tronco. Cuidado con la digestión porque sientes pesadez y mucho malestar en tu estómago. Vamos a tener más cuidado en los problemitas que se puedan manifestar físicamente en las mujeres, en sus mamas y en sus ovarios. Es muy importante que hagas este chequeo. Y en los hombres, en su parte íntima, por las emociones que tú tienes, alteramos ciertos pasos, ciertos lugares de nuestro cuerpo que pueden pues tener problemas más avanzados. Así de que te recomiendo que con estas dos cartas juntitas, pues mejor vamos a hacer un chequeo general porque tu estomaguito lo estás resintiendo. ¿Y por qué lo estás resintiendo? Porque has gastado mucho, porque la economía no está al 100%, pero no te preocupes, ya que va a haber personitas cercanas a ti, ya sea de la familia política o de tu familia directamente, que va a tener un apoyo contigo, donde vas a encontrar, pues hay un respirar, una emoción en donde dices, sí, sigo adelante y sí voy a poder continuar. Pues realmente felicidades, porque dentro de todas estas opresiones que tú sientes físicamente, emocionalmente, vas a abrir puertas. En todas las relaciones sociales, por eso el universo maravilloso te dijo que debes de estar con mucha, pero mucha intuición en tus relaciones sociales para que tú puedas seguir adelante. Yo siempre te admiro por tu capacidad mental y siempre buscas soluciones y las encuentras. Así de que los negocios sí se van a solucionar, sí vas a continuar y sí vas a empezar a abrir puertas nuevas de negocios que tú quieres emprender. Teniendo claro, muchísimo cuidado, porque sí hay personas que te admiran y quieren ser como tú y vienen engaños para que no prosperes, para ponerte, pues, un tropiezo, una barrera. Pero yo digo que tú eres una persona que siempre te das cuenta de las situaciones. Tienes un corazón maravilloso, aunque eres fuerte en tu energía, pero las intuiciones que tienes por naturaleza son bastante extraordinarias. Pues aquí en agosto, en esta quincena, Júpiter te empuja verdaderamente fuerte, 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 fuerte. Y, pues, vas a seguir adelante. Mientras que Urano, pues, es un aliado. Si eres flexible y cambias, estás observando a las personas, pues, vamos a poder hablar, vamos a poder decir las cosas que pensamos, que sentimos, para utilizar con gran inteligencia estos cambios. Así de que, ¿qué es lo que quieres cambiar? Todos los pensamientos deben de ser totalmente positivos. Cuando tú te enojas, cuando tú empiezas a decretar pensamientos negativos, todo se va para abajo por la fuerza energética tan maravillosa que tienes. Así de que yo te digo que mejor cambies tus pensamientos para que todo se te dé al alcance de lo que tú quieres o más alto de lo que tú quieres. Así de que agosto, definitivamente, vas a empezar en esta quincena a cambiar malestares, a cambiar esas propuestas de trabajo. Vamos a hacer a un lado lo que tú vas a intuir verdaderamente, que camine, que cambie, y sí vas a tener el guerrero a tu favor para poder hablar y poder entablar comunicaciones de las cuales tú quieres. Pues, bastante respuesta contigo en este momento, porque el arcángel Gabriel te dice, invítame para yo hablar por ti, para yo decir las palabras necesarias, importantes, que debes de continuar. Jamás debemos de alejarnos de los ángeles, arcángeles y coros celestiales, puesto que ellos son verdaderamente estos seres maravillosos que nos sacan, triunfadores, que nos hacen hablar, pensar, dirigir, cambiar. Y por eso aquí yo te pido que tus pensamientos positivos en agosto, pues realmente van a empezar a cambiar. Así de que vamos hablándole a todos los ángeles y arcángeles y todas estas intuiciones que tú traes, pues el arcángel Metatrón está contigo, directamente contigo. Así de que Metatrón te está dando las intuiciones, te está dando los pensamientos y te está abriendo tu tercer ojo para que puedas seguir adelante, 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 adelante. Así de que no te preocupes cuando nosotros estamos con ellos porque pues los negocios se empiezan a solucionar en esta quincena que viene. Dentro de todo, pues es algo maravilloso porque si tú encuentras un minuto, cinco minutos de tu paz, de tu entendimiento con los arcángeles, inmediatamente tienes respuestas demasiado positivas para que tú continúes. Aquí hay una situación en que agosto, en la segunda quincena, pues vas a conocer personitas, vas a tener pues un entusiasmo y cambios en el amor. Todas aquellas personas solteras, pues realmente van a estar empezando una relación nueva que esto se va a venir reafirmando después del mes de agosto. Pero ahorita empieza esta intuición, este encuentro, esta amistad y lo que te piden los ángeles, que transmutes, que cambies, que fortalezcas este cambio maravilloso para que tú sigas adelante. Es tan emocionante cuando nosotros pedimos a los arcángeles que estén con nosotros y que integren dentro de nuestro cuerpo esta luz, esta manifestación de transmutación. Te vas llenando de esta luz morada y en el momento que menos te lo imagines, todo se te da por añadidura. Así de que es un excelentísimo consejo que yo te doy, que diario, diario transmutes, que diario cambies para que todas las cosas que tú tengas que solucionar en el mundo terrenal, bueno, pues se te da abiertamente y demasiado positivo. Así de que vamos pidiéndole a nuestro arcángel Uriel que nos ayude a tener estos cambios de pensamiento, acuérdate siempre, positivos, positivos, positivos. Y no me cierres las puertas de la economía, todo lo contrario. Yo quiero que abras de par en par las puertas para que empiece a circular ese dinero que realmente lo necesitas, acircular ese dinero que te van a dar la mano, que te van a ayudar y vamos abriendo las puertas, teniendo mucha luz, mucho cambio, pero con tu pensamiento. Recuerda que todo lo que tú piensas se hace realidad y pues felicidades porque hay situaciones muy bonitas en tu corazón que te van a abrir puertas maravillosas, vas a respirar hondo y profundo con estas relaciones tan bonitas, tan maravillosas que se te presentan. A las personas solteritas, pues realmente les inicia un nuevo romance. Las personas casadas, yo digo que afiancen verdaderamente ese amor que tienen con su pareja porque ustedes han tomado la decisión tiempo atrás de haber sido elegidos o de haber sido elegidas en el amor, así de que continúen fuertemente. No quiero que estés tan pensativa, tan pensativo, porque lo único que vas a hacer es que te duela el estómago y aparte vas a estar en un estrés que no quiero que llegue este momento. Las advertencias que yo te hago es para que todo lo cambies a positivo. Lo que tú pretendes hacer, cambiar, disfrutar, todo lo debes de crear en el presente mismo, en este instante, en este momento, ahora, para que tú empieces a cambiar toda situación que tú quieras. Así de que agosto todavía nos pinta verdaderamente bueno, pero con una gran intuición maravillosa que yo quiero que continúes y sigas adelante para que la abundancia maravillosa del dinero esté contigo. ¿Qué nos dicen nuestros ángeles maravillosos? Aquí nos están diciendo nuestros ángeles que estás en el camino correcto. Así de que, pues, si ellos te están poniendo esta carta tan bonita, tan maravillosa en tu caminar, pues vamos dando gracias para que el momento que te guíen sea claro, que tú lo entiendas y que tú lo proceses. Hay que dar gracias por esa confianza que te regalan para seguir caminando y decirte que vas por el camino correcto y que debes de continuar. Fíjate nada más qué relación tan bonita tienen estos arcángeles con tu tirada. Analiza todas las opciones y todas las propuestas que te hagan para que tú, con tu sabiduría y con tu intuición, camines adelante, adelante, con grandes alternativas para ti. Así de que vamos a tener este guía maravilloso para que tú tengas una salud perfecta, felicidad y una misión de vida. Y ya ahora, ¿qué nos dice nuestra luz crística verdadera? En esta luz crística, pues que realmente no te apartes de la luz maravillosa de Dios, de la luz maravillosa del universo, de esa inteligencia universal que no te apartes. Si tú te acostumbras diario, 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 llenarte de la luz, inmediatamente no necesitamos tantas cosas porque todo se te da por añadidura. Así de que, pues, me encanta, me encanta que estén aquí ustedes con esta maravilla de tirada que acaba de salir para ti. Y recordarles a todos, pero a todos mis aries, que el 15 se va a hacer la tómbola, signo por signo se va a girar en el celular, tú lo vas a estar viendo, de cada signo se va a sacar una persona, de cada signo para que todos puedan participar, se va a girar, se va a poner mi dedito en la persona al azar. Y si sales premiado, los 12 signos van a competir para poder sacar 5 personas elegidas para que ustedes estén en esta plática tan hermosa que yo siempre les digo, para poderlos ayudar, sea lo que sea, con muchísimo amor y con muchísimo gusto. Así de que hay que estar alertas el día 15 para yo pasarte el video en vivo y que veas quiénes fueron los ganadores y los triunfadores de este momento. Así de que, mis queridísimos aries, pues, vamos a seguir adelante y todavía hay personitas que se alcanzan para el día 15 estar en esta ruleta maravillosa, en esta tómbola maravillosa para ver cuáles son las personas que salieron premiadas. Y principalmente, también invitarles que para septiembre tengo un curso de ángeles, primera y segunda etapa, para que ustedes, pues, tengan la información. En mi teléfono, signo de más 52-1-333-842-0955, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte las maravillas. Te veo a la próxima. Bye.